hola ahora este señor de aqui va a hacer un slime sorpresa porque no sabe lo que he metido es que no? si mas si pero no se va a chivar bueno esto lo hemos puesto a libre eleccion para que pueda activar el slime aqui tenemos un globito que hay muy poco genero dentro me ha ido muy mal meterlo restos por aqui de algo aqui dentro hay algo mas aqui dentro algo mas aqui dentro algo mas y aqui dentro algo mas asi que con todo esto vamos a ver que le sale toma vamos a ponerle el pelol toma que quieren primero de todo esto los globos saben mas interesantes que quiere de todo esto este toma por aqui toma y puedes cortar como veis esta toma a ver que habrá dentro de este globo bueno amigos amigos que no sabe cortar el señor no puedo a ver vamos a ayudarlo asi que aqui de bien sabe que va a haber que es? oh si venga que hay aqui? esto es una que es esto? un slime hemos metido un slime transparente aqui dentro no lo veis no pongo dentro del globo hay que sacar el slime del globo asi no? espérate mira te voy a hacer asi el agujero mas grande ala quitalo del globo ay 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 que no puede no puede se ha pegado el slime del globo a ver no no si conseguimos que ver vamos a darle una ayudita porque este niño no es capaz de quitar el slime del globo me cachis se ha pegado a ver vamos a utilizarlo de aqui es un slime cristal pero como de activador pusimos detergente por eso quedo azulito pero es un slime cristal ya mas o menos se lo hemos quitado todo pues rey vamos a ver ahora que dije este es que vamos a dar no 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 seguramente sea para decorar este o vengir hoy tienes que romperlo si no 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 asi si a ver pigemen aprieta asi pegamento transparente este es de color como azul tambien si ay que se me pega me me pega esto la proximo va a ver le quedan tres cositas mas que queda el señor mmm el globo azul toma ay ay no esta de panse camaro uy perdon ok me aguanto ay si hola blanca que se la han puesto toda en la mano no no 4 ya vale ya jajajaja ay no vale ya ya esta con Karen No nos quedaba más, señores y señoras, lo hemos terminado, así. Así que por último le queda esto, no sé cómo se llama esto, esta decoración, ¿veis? A ver, yo se lo voy a abrir y él lo va a tirar. Están caíndos todos, toda la decoración dorada, a ver qué clase de slime nos va a salir, Eso es una slime. Claro, esto es slime y rollo. ¡Ostras! ¡Yo no lo he salido aquí! Toma, mueve la cuchara. ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mamá, no lo he coso, mancha! ¡Ya! Puedes usar la hermana, ¿no? Si quieres. ¡Mes easy, pidgey! Coge la cúmita de aquí. Tiene más forma. Acabo mucho todo. Mira, aquí hay decoración en la cuchara. A ver. Si te hace falta, hay aquí activador. No sé si me lo tengo. Pues si le haces falta. ¡No! Como se ha empezado las dos manos, se me mueren un poco. Vamos a ponerle un poquito de activador. ¡Ale, venga! Yo he dicho. ¡Así, muy bien! ¿Veis? ¡Esta era guay! A ver qué clase de slime nos va a salir con globos. De los restos que teníamos de slime. Ahora mañana vamos a reponer. Perdón, paró la técnica, se paró. Pero aquí seguimos, ¿eh? ¡Problemas técnicos! Eso mismo, problemas técnicos. No perdés ocuparse. Vamos a darle un poquito más de activador. Me vas a palmar, compañero. Para que no sea guay. No te preocupes por jugar. Ah, que no te acudió. Mira, chicos. O sea, eso no tiene miedo. Pero, vamos a echarle más activador. ¡Venga! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Estruje, estruje, estruje! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Estruje, estruje, estruje! a ver si va a salir un slime hoy, mañana o el año que viene no lo sabemos a luego de un siglo, chicas próximamente en el próximo episodio en youtube ¿habrá slime en el canal familia numerosa? hoy vamos a mirar un vídeo vamos a darle un poquito más a ver, que va mirad chicos granada no, mirad mirad no, eso es que acá no te he visto nada claro, hace pedos este slime a ver si vamos a terminar hoy o mañana vamos a poner pausa el vídeo momentito cuando lo tenga uy cuando lo tenga hecho regresamos después de 10.000 años aquí está el elan que ha hecho Sergin señaló con los globitos y lo vamos a juntar no, aquí, ponlo aquí con los restos que me quedaron de pegamento transparente que metimos en los globos a ver, ponlo aquí en la mesa wow ponle el elan en la mesa y le vamos a juntar el transparente y vamos a ver que pasa cuando lo juntas ya espérate un momentico ya veis el que ha hecho el abajo y el transparente que me sobró arriba así que a juntar mirad pues no queda feo pues esto es lo que hemos hecho con nuestros restos de de slime de ingredientes para hacer slime no y bueno esto ha sido nuestro slime con globos si os ha gustado dale like suscribíos y activa la campanita es así exacto exacto adiós 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 adiós